...ideologías sanguinarias. Para conversar un poco más sobre esto, estamos acompañados de Luis Alberto Sánchez, experto en temas de terrorismo. Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ok. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿por qué no? Para empezar, un poco los detalles de esta captura. Ah, bueno, sí. Bueno, el 12 de septiembre de 1992 se captura a uno de los, mejor dicho, uno de los terroristas más buscados a nivel internacional. El Sendero Luminoso hay que enmarcarlo como el grupo terrorista más letal de la historia de la humanidad en la década de los ochentas. Mucho más letal que las FARC, mucho más letal que Hezbollah, mucho más letal que el IRA o que el ETA. Es decir, mucho más sanguinario. Incluso recuerdo análisis en aquel momento en que se hacía una comparación que se entendía, pongamos a las FARC como guerrilla, pero a Sendero como terrorismo. No, las FARC también son un grupo terrorista porque tienen también capos de concentración, pero lo que es Sendero Luminoso con la captura de Abimel Guzmán Reynoso se hace un hito a nivel internacional. Porque se captura Abimel Guzmán de una forma tan limpia, porque es en términos de inteligencia. Limpio me prefiero al sentido de que no hubo este derramiento de sangre, no hubo balaceras, no hubo muertos, no hubo heridos. Entonces, en ese sentido, digamos que la captura de Abimel Guzmán fue un hito a nivel internacional. Fue efectivamente la operación Victoria y dentro de todo esto hay que destacar que los agentes de Ejeín llevaron una operación impecable. Fue tanto Benedicto Jiménez como Marco Mirashiro, dos de otros agentes que hicieron un seguimiento por meses. O sea, fue un trabajo de inteligencia de la policía. Exacto, fue un trabajo de inteligencia de la policía a espaldas de la propia Victoria de Fujimori. Hay que recordar eso, porque Montesinos había desplegado todo un grupo de personas que estaban informándoles sobre esta operación, pero tanto Benedicto Jiménez como Mirashiro y tal vez por parte de influencia por parte de la Marina, porque la Marina también preparan a este grupo de Ejeín, y también por parte de influencia de agentes de la CIA. En el sentido de que la CIA le daba un apoyo logístico y un apoyo político, para que tanto el CIN como el gobierno de Fujimori no pudieran interferir en sus acciones. Y es así que se capturó de Abimel Guzmán, porque la operación se hizo a espaldas de la propia Victoria de Fujimori. Es importante porque normalmente, y simplemente por honor a la historia, ¿no? Porque normalmente se dice Fujimori capturó a Abimel Guzmán. ¿Fue Fujimori que capturó a Abimel Guzmán? La operación fue hecha a espaldas del propio Fujimori. Del propio Fujimori. Exacto. Es más, tanto así que luego Benito Jiménez, una semana después de la captura, da una entrevista en Rider Star, si no me equivoco, que es una revista internacional, selecciones, que acá probablemente lo hacemos como selecciones, y en esta revista él sostiene y dice que George Bush se enteró de la captura de Abimel Guzmán antes que el propio Fujimori. O sea, para que se den cuenta el contexto de la captura. O sea, fue una operación totalmente, como lo dijo Benito Jiménez alguna vez, más que por réditos políticos o por el hecho de querer ascender o tener algún cargo, fue hecho por una cuestión de honor, porque fueron 1.500 policías muertos. Además, hay que imaginar que más de 69.000 personas... Había la convicción de acabar con el terrorismo. Sí, hubieron 69 personas que murieron a manos de este grupo terrorista. Eran tanto campesinos, policías, militares, niños incluso, ancianos, mujeres, lo que se hizo con las tribus achanincas en el GAY, que eso significó un acto de genocidio en el contexto internacional actual. En la legislación internacional actual es un acto de genocidio. Lamentablemente, la CDR nunca lo dijo, y yo lo he dicho en varios medios además, de que esto debió establecerse, porque lo que es el terrorismo, lo que es Abimel Guzmán, no solamente es terrorismo, es genocidio. Lo que se hizo con las tribus achanincas fue genocidio, eso de secuestrar mujeres, violarlas, después tenerlas en extravitud sexual y laboral, y posteriormente hacerlas que den luz a hijos, para que estos hijos, producto de violaciones además, se conviertan en sus nuevos terroristas, lo que llamamos los pioneritos. Todo ese... No se podría hablar de una guerra civil, pues como algunos entendidos aquí en nuestro país lo presentan, o era una guerra, un conflicto civil, interno, no, no, no es así. No, 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 no es así. Eso es un... El grupo Sandero Luminoso es un grupo genocida, y hay que recordar esto. Sandero Luminoso en la actualidad es el segundo grupo terrorista, más letal en toda la historia de la humanidad. Solamente es superado por el ISIS, y el ISIS, para muchos, es parte también internacionales sobre este tema, sostienen que el ISIS ha tomado mucho de Sandero Luminoso para hacer sus actividades terroristas, en cuanto a la mecánica de los atentados, y en cuanto a la guerra de propaganda que sostenía Sandero Luminoso en ese momento. En ese entonces, en los 80, pues no había Facebook, no había Twitter, no había redes sociales, pero los terroristas, pues, hacían trabajos de propaganda a través de boletines, periódicos, volanteos, y también, pues, a través de charlas de adoctrinamiento. Entonces, hay que recordar, en este contexto, pues, que Sandero Luminoso es una organización totalmente letal, genocida, un grupo terrorista, y no hay que bajar la guardia entre Sandero Luminoso, porque hay que recordar que Sandero Luminoso incuba su lucha armada en la cara de la literatura de Velasco. En medio de la literatura de Velasco, porque fueron una planificación de entre 5 y 8 años, esos 5 y 8 años, Abimel Guzmán, junto con sus huestes, planifican esta lucha armada. En medio de la literatura de Velasco Alvarado, en medio de la literatura de Víctor Mábales Bermúdez. Y que los gobernadores demócratas, digamos, o los gobiernos demócratas, en este caso el mismo Fernando Belaúnde, no supieron aquilatar, o sea, comprender lo que se podía venir, porque se recuerda mucho una frase del presidente Belaúnde, ¿no? De que, bueno, son algunos grupos allí, no recuerdo con exactitud. Vigeos. No, exacto, pero faltó una visión de saber de la amenaza que esto significaba, y esto es importante ahora, en pleno siglo XXI, 2019, en el que podríamos estar pensando igual, y decir, lo que quedan son remanentes ya narcoterroristas, pero todavía el foco este de la ideología sanguinaria sigue presente. Ah, bueno, es que hay que recordar aquí lo siguiente, lo que pasó en los 80, cuando estuvo Belaúnde, fue el general Noel, que dijo que era un grupo de abigeos, este, este, este grupo. Lo que pasa es que la victoria de Velasco pensaba que, a partir de la experiencia del MIR, que habían tenido con Luis de la Puente Uceda y todo eso, el nuevo grupo terrorista, o el grupo terrorista que se podía formar, debía ser una copia y calco de ese grupo, de las acciones que hizo de la fuente, y no fue así. Sí, Abirme Guzmán vino con una nueva temática terrorista, y en buen cristiano no lo vieron venir, y este fue el gran error de la literatura de Velasco, y de los servicios de inteligencia, de aquel entonces. En la actualidad, se piensa que el sendero de MIR está desarticulado, desactivado, y ese es un error tremendo de inteligencia. Verás, el pensamiento de Gonzalo solamente puede existir para convocar a la lucha armada, o para preparar a la lucha armada. Esa es en sí la esencia de la realidad del pensamiento de Gonzalo, porque, de acuerdo al pensamiento de Gonzalo, ellos piensan que la lucha armada, que ellos llaman, literalmente, revolución, porque así le llaman ellos, el asesinato, el matar argentino, el centro, lo llaman revolución, estos miserables, ellos piensan, pues, que esa lucha armada es un proceso histórico, y que solamente es cuestión de condiciones. Es decir, ellos tienen dos procesos, el tiempo de paz y ese tiempo de guerra. El tiempo de paz es para preparar la lucha armada, y el tiempo de guerra para ellos, bueno, es la lucha armada en sí. Imagínate, esa es parte de la mecánica y la accionada del sendero Minoso. Entonces, las juventudes actualmente no conocen este tema. No saben quién es Aminem Guzmán, no saben quién es Aminem Guzmán Morote, no saben quién es Lenín Parraguirra. Le preguntan por Movadef, los muchachos desconocen incluso en sí qué es lo que esconde detrás Movadef, detrás de esa careta de decirles que quieren luchar... La maldad, la justicia... Por los hechos fundamentales que ha iniciado. Entonces, lo que está haciendo Movadef es reescribir o tratar de reescribir la historia, transversar los hechos históricos. Pero parece que la Comisión de la Verdad no ha contado la historia completa, entonces. No, porque... ¿El museo de la memoria qué nos ofrece para que la juventud esté debidamente informada de lo que significa sendero luminoso y esta corriente ideológica? No, porque obviamente no se ha contado las cosas como son, porque... ¿En qué momento se dice en la Comisión de la Verdad que sendero luminoso es un grupo comunista? Porque es comunismo. El pensamiento de Gonzalo es comunismo. ¿En qué momento se dice eso? En ninguno. Y es más, muchos de sus integrantes salieron en algunas ocasiones a medios de presa y a escribir artículos y a declarar, a decir que no hay que culpar de eso al comunismo. No, sí hay que culpar al comunismo, porque es el comunismo el partero de esa lucha armada de Aminem Guzmán. Todos los terroristas de sendero luminoso son parte del pensamiento de Gonzalo y son parte del pensamiento comunista. Esa es la triste realidad. El pensamiento de Gonzalo es comunista. Y muchos de los grandes genocidas en la historia de la humanidad han sido comunistas. Mao Zedong, Stalin, Lenin, Polpoc. O sea, no es una práctica aislada. Y es un gran problema ideológico que tienen los propios comunistas, porque van a tener que reconocer que sendero luminoso es comunista y con ello van a tener que, de alguna forma, hacer un mea culpa histórico. Un mea culpa que no pueden hacer, además, porque esto, lo de Aminem Guzmán, se relaciona con Lenin, se relaciona con Mao, se relaciona con Stalin, y muchos de estos genocidas son admirados por muchos grupos de izquierda acá en el Perú. Pero lo que tú me decías es que la juventud no conoce de estas cosas, lógicamente no conoce, por ejemplo, lo que está pasando en el Brahe, no saben que actualmente hay comunidades achanincas que han sufrido la violencia terrorista, no saben que hay escravitud actualmente en el Brahe. Hay colonos achanincas que han sido escravizados. Claro, esto subsiste en este momento. Exacto. En este momento. ¿Y por qué no hay una política más agresiva por parte del Estado para erradicarla completamente? Porque hay una subestimación de sendero luminoso, y eso es un reporte tremendo. Nosotros hace algunos años venimos denunciando el plan amanecer de sendero luminoso. El plan amanecer es un plan de cuatro fases en la actualidad, el primero MOVAEF, el FUDEC, la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, que es para exportar el pensamiento de Gonzalo, y que edupa 50 colectivos en toda América Latina, y lo que ellos llaman... Colectivos, ¿no? Y ellos llaman lo que es la cuarta, que es el equilibrio estratégico, que no es el equilibrio estratégico de la lucha armada, sino que es el equilibrio estratégico de su plan, bueno, que así lo han denominado ellos. En ese sentido, pues en el Perú debía haber enseñanza en los colegios sobre el tema de sendero luminoso. ¿Ha podido revisar el Currículo Nacional de Educación, que por cierto, todo el tiempo está en discusión por otros temas, sobre este punto? ¿Cuál es el trato que se le da a esta parte de la historia del Perú? No, sobre el Currículo Nacional no están hablando sobre la matanza que hizo Sendero Luminoso. Debía haber un curso especial para este tema, una asignatura especial que se enseña desde el primer año de primaria hasta el último año de secundaria, sobre ese tema, y sin embargo no hay. Y es más, en las universidades también debía haber este curso, no existe tampoco este curso, en los institutos debía haber este curso, no existe. Imagínate que, y estoy hablando hipotéticamente porque no es así, pero imagínate que en Israel tú le preguntes a niños de 8, 9 o 10 años quién es Adolfo Hitler y no sepan quién es Adolfo Hitler, que no sepan quién es Gebers, que no sepan lo que fue el holocausto. Bueno, acá en el Perú tú le preguntas a niños de 7, 8, 9, 10 años quién es Samuel Luminoso, cuál fue la matanza de Sendero Luminoso, no saben absolutamente nada. Tranquilamente... Es un verdugo de los peruanos. Exacto. Entonces, tranquilamente puede haber por ahí un miembro del MOBAEF, del FUDEC, que les diga, ¿sabes qué? Mira, no es lo que te ha contado la historia del Perú, había un manfo de tal, fue cual, y bueno, lo van a querer idolatrar, y van a querer cambiar la imagen de este terrorista y asesino para convertirlo incluso en una víctima, que es lo que están haciendo actualmente el MOBAEF y el FUDEC en diversos barrios, en Comas, en Independencia, en el Cono Norte, también en algunos lugares de provincias, dentro de las universidades incluso. Entonces, en esto sí quiero señalar que el Estado peruano no está haciendo una labor de inteligencia efectiva sobre este tema, porque se debería tener una política de memoria histórica, lo cual no tenemos dentro del Estado. Totalmente de acuerdo. Y al parecer tampoco no le interesa al Estado, y ese es un error de inteligencia tremendo que se está cometiendo. Ese es un error de inteligencia. Porque Sendero Luminoso está preparando su lucha armada. El pensamiento de Gonzalo, yo lo he dicho una y otra vez, en varios medios, solamente existe para convocar a la lucha armada, a nada más. A nada más. Y supuestamente a través de esa lucha armada tomar el poder, o intentar tomar el poder, o hacer algo, o hacer acciones que conlleven a eso. Lo que puede significar nuevamente más vidas inocentes. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por haber estado con nosotros. Yo creo que este es un tema recurrente. No debería ocuparnos solamente una fecha como esta, ¿verdad? Sino que deberíamos tratarla permanentemente por un tema de educación, de información, sobre todo de las nuevas generaciones. Y puede existir mucha gente con vocación de servicio, de justicia, de igualdad, y todos estos grandes valores universales pueden terminar siendo el caldo de cultivo para engañar a la gente, ¿no? Y atraerla a estas corrientes sanguinarias. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias.